Ellos son mis amigos de Rugido Norteño aquí en el Mochilón 2010 Quienes punas desveladas para mis países bucadas y que sigan las barrandas Me gusta jugar barangas, todo de platos fuertes, no me busquen, no me tienden Y el robo mala nunca muere con un pócaro, con piel, apuesto y rito mi suerte